Hoy la vi Que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, Si aún navegué en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, Ni aquel pájaro herido, que en tibias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más. Que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más. Que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más. Que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más. Gracias.